¡Dijelo, mi gente! ¡Y ahora que hay gente! ¡Ya empezó el cuñece clásico! ¡Puerto Rico! ¡Puerto Rico! ¡Puerto Rico! ¡Qué jodiendo! Vamos a hablar de los dominicanos. ¡Seguro de Japón! ¡Papi! ¡Papi! Voy con los míos, papi. Voy con los míos. Voy con los míos. Yo voy a ti. No, no, no. Hay que ir por los de nosotros, pero... Mira, ahí está. Míralo ahí, papi. Chacho, si damos pal de palo... Pero el hater dirá... El hater dirá... Ah, pero están hablando los dominicanos y los japoneses aquí. Sí, sí, no. Están duros. Están duros. ¿Qué pajo? Aquí vamos a hablar de la clara. Mira, estos dos viejitos... ¿De quién? ¿De quién? ¿Quién es ese? Robinson Cano y Nelson Cruz. Que estos no son ni los jugadores estrellas de Dominicana. ¡Qué abusadores! Estos dos personajes... Son gente de mucha experiencia y de mucho valor en el pasado. Ahora mismo, pues, a la edad, pues, no van a ser los mismos números. Puede ser la explosividad del swing. Cano tuvo un par de problemas, pero como que, tú sabes, no es lo mismo que un cuerpito nuevo como Soto. Soto, ¿entiendes? Tatí. Tatí, Tatí, Tatí. No, Tatí es un carajo ahora mismo. Tatí tiene que venir donde nosotros a batir. A los castros, bro. Una guitarra o algo, bueno. No, 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 pero tiene que venir aquí. Tiene que ir a los castros, bro. Mira, pero mi gente, aquí Cano metió uno con dos envases, yo creo. Este hombre tiene 40 años. Y, tú sabes, tú en la niñación no estás... Vamos a preocuparnos por Soto, Peña, Omar Lotto, Lloro, Julio Rodríguez. Y de momento hay que preocuparse por este manganzón de aquí. ¡Ah! ¡Está hostia! Hay que preocuparse por Cano, la vieja del equipo. ¿Ya, hecho? Ese Cano está buscando otro contratito ahí para terminar bien con la carrera de... Con su carrera. Con su carrera, sí. Pues mira, aquí este gorrón, le di un poquito adelante. Pues aquí se puede ver, cuando él cae, está en la pierna de atrás. De aquí se puede ver, Alex, o aquel pecho, está en la pierna de atrás. Eso lo ayuda. De aquí tú puedes ver que la energía, como se fue un poquito adelante... Este video no está tan bueno. Pero aquí tú puedes ver... Ahí. Ok. Ahora empieza a inclinar el hombro. De ahí se puede ver que se puede inclinar el hombro. El nop empieza a subir. El nop empieza a subir para arriba. No, para abajo, cabrones. Para arriba. Y el bate empieza a caer en la zona temprano. Nada. Como se fue adelante un poco, tú puedes ver que las manos empujaron hacia adelante un poquito. Porque no, para cogerla adelante. A él le gusta mucho darle adelante. Ese tipo piensa así, para abajo. Él piensa así, pues obviamente cuando le da adelante, le da seco. ¿Entiendes? Ahí cayó. Él para mí... Voy a hablar aquí entre nosotros. Cuando está caliente... Tira fuego, tira fuego, tira fuego. Tira fuego. Vale. Cuando él está caliente... Que él estaba en los Yankees un poquito más. Él a veces se queda conectado y está girando el bate mejor atrás. Hay veces que hace mucho esto. Empuja las manos mucho. No me diga que se salió. No, no, no. Está ahí, está ahí, está ahí. Empuja las manos un poquito. Porque él trabaja así. Él trabaja el knob hacia la ola. Fue el que hizo el drill viral, el drill de la malla. Al frente. Hablamos de eso. Él lo hizo viral más todavía. Él piensa un poco así, pues entonces tiene que joderse. Sacar la popeta. La popeta del bate. O sea, esta parte del bate normalmente tiende a tardarse en entrar en la zona. Porque él entra un poco las manos. Él hace mucho eso. Pero hay veces que lo hace bien. O sea, que eso es lo que pasa. Que hay veces que el pelotero que lo hace es natural. Pero él a veces tiende a empujar la bola así. Esos bombos se van. Y una joledita para... Da muchas joleditas para primera. Porque hace el ángulo ese directo a la bola. En vez de caer por detrás, como tiene que ser. Pero cuando lo hace bien, lo hace bien. Ahí le dio a tiempo. Adelante. ¡Pum! El load mejor que él hace es quedarse atrás. Ese queda muy bien atrás. Ah, ese load que él hace. Ese cargue bien smooth. Ese cargue que él hace, lo hace bien cabrón. Mira, ahí está. Se ve cabrón. Ese tiene un estilo de bateo bufeado. Sí, él tiene un estirito ahí. El hombro hacia abajo. El hombre cuando el pie de adelante va hacia el frente. Este hombro tiene que ir hacia abajo. Ready. Ahí está creando la separación. Si pueden ver, cuando va hacia adelante. Este codo, este codo de atrás. Empuja. Hacia atrás. O jala hacia atrás. Para... La escápula va en dirección hacia la espina dorsal. Y eso empieza... Que cuando empieza a girar la pierna. Ya le engancha la espalda. En vez de usarle mucho las manos. Obviamente que aquí se fue un poquito adelante. Pues entonces empezó a usar las manos adelante. Y vámonos. ¿Entiendes? Ahora vamos a ver el de... Nelson Cruz. Nelson Cruz, puñeta. Nelson Cruz es el caballote, puñeta. Era cabrón. Era cabrón. Nelson Cruz es un caballo. Vamos a ver. Nelson Cruz. A mí lo más que me gusta de Nelson Cruz es el cabrón. También es bueno quedándose atrás. Pero este sí que se queda atrás siempre. Ese tú no lo ves. Y no se para adelante como un loco. Míralo ahí. Ahí atrás. Bonito, bonito. Atrás en esta cadera. Míralo el talón de al frente. Está en el aire. Ahí es que le carga. Cuando él carga ahí. Ahí tú ves el hombro de frente hacia abajo. Y el codo hacia atrás. Como lo tiene Cano. De ahí él está ready. Ya él creó la separación que tiene que crear. Para tener velocidad. Ahora. Sí, mi gente. Hay que transferir el peso. Pero no es una preocupación. Nada más es como que un poco de aterrizaje. Hacia adelante. Aquí. Ya. Ya. Pero él ya estaba en separación. En la forma correcta. Para ser rápido. ¿Ok? Cuando él está ahí. Cuando ese talón de al frente empieza a caer. La pierna de atrás empieza a girar. Cuando la pierna de atrás empieza a girar. El hombro empieza a inclinarse. ¿Ok? Cuando el hombro empieza a inclinarse. Este. Este. Tiene mejor conexión. Muchas veces. Que Cano. Este. Puede dejar la bola entrar más que Cano. Porque cuando tú empujas las manos. Tú tienes que darle adelante. Pero cuando tú tienes más conexión. Tú puedes dejar la bola entrar más. Porque eso significa que estás entrando en la zona más temprano. ¿Entiendes? Este tipo ha tirado buenos números casi toda su carrera. Es bien consistente. Y son 42 años. Y todavía no. Nadie lo ha pagado ese varón. Se acabó de poner un contratito nuevo ahí. Por joder. Y un equipo bueno. Que puede ser que se gane en la World Series. Llega de dominicano el equipo. Pero mira como. Como inclina. Si pueden ver. Este bate está borroso. Cuando el bate está borroso. Significa que el bate está trabajando hacia atrás. Y cuando está hacia atrás. Toma. Para acá. Para los malados. Ya, caballote. Y gente. Ese swing terminó arriba. ¿Cómo un swing puede terminar arriba? Si yo voy para abajo. No. Él no fue para abajo. Ese tipo como inclinó. El bate salió por detrás. Y pueden ver aquí. Este knob. Ya está mirando. Ya está empezando a caer hacia arriba. ¿Ok? Y le mandó para la poeta. Eso fue un. Eso fue un. ¿Tragaste? No, no. No salió una. Mira. Cabrones. Diablo. Qué clase de palos. Mira el de acá. Mira el palo de acá. Mira el bate. Yadre. Muchachos. Como termina arriba, papi. Caballo. Caballo. Ahora le voy a darle otro jorroncito. Vamos allá. Fuimos para. 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 Para Asia. Asia, ¿no? Asia. Los asiáticos. Japón. Japón. Yo no sé qué voy a. Botaje. Botaje. Voy a decirlo. Y no lo que. No. Supuestamente. A Kanon y a Nelson Cruz. Estaban dándole. Un poquito de. No lo querían. No los querían. Bochinche. Bochinche. Tantos peloteros. Bochinche. Ustedes los dominicanos tienen tantos peloteros. Cabrones. No saben. Qué carajo. ¿Qué va a pasar? Y son los dos que andaron jorrones. Y los únicos que dieron jorrones fueron ellos. Pero está bien. Ya mismo calientan los demás. Tranquilo. Bochinche. Bochinche. Eso fue lo que me enteré por ahí. Tú sabes. YouTube. La farándula YouTube. Mira mi gente. Este fue Otani. Que dio dos. Ya. Dio dos. Este tipo es caballo. Yo estoy poniendo los caballos que están dando jorrones. Dio dos y de rodillas. Pero hay un detalle. Ok. Vamos a ponerle esto que les dio aquí. Mira. De rodillas. Pum. Terminó así. Terminó de rodillas. Ahora mi gente. Yo sé que muchos de ustedes. Ah. Si Otani puede terminar de rodillas. Yo puedo terminar de rodillas. Sí. Pero mira lo que pasó aquí. Normalmente. Cuando él cae en separación. Esta separación. Aquí. Ahí está en separación. Ahí está con el peso alante. El codo hacia atrás. El hombro hacia abajo. ¿Verdad? Después de ahí. Aquí. Yo voy a poner una línea. La ven ahí. Y él. La fuerza la trae. De la pierna de atrás. Y pueden ver. Como inclinan los hombros. En la pierna de atrás. Él está tirando toda la fuerza. En la pierna de atrás. Él no fue para adelante. Y después le dio la bola. No, no, no. Él se quedó atrás. Y de ahí atrás. De ahí atrás. El bate trabajó como por atrás. Para traer el bate. Detrás de la bola. Con fuerza. Y después pasó esto. Después de ahí. Para él mantener el bate. Sobre la zona. Ahí fue que pasó esto. Esta cosita. ¡Pum! Ya soltó el bate. Y él no le había dado la bola. Con la rodilla en el piso. No. Él le dio la bola. Y después. Para él quedarse por la zona. Más tiempo. Pues entonces. Esto. Esto. De la rodilla hacia el piso. Lo que ayuda es. A mantener el bate. Más consistente. Más. Más largo por la zona. Porque mantiene una postura. Con los hombros. ¿Entiendes? Si yo me mantengo inclinado. Entre. Encima del home. Pues mi bate. Se va a quedar. Por más largo tiempo. A esta. En esta. Por acá. Por acá al frente. ¿Entiendes? Más largo entre la zona. Porque la bola viene de acá abajo. ¿Verdad? Entonces. Si yo me mantengo inclinado. Pues yo puedo mantener el bate más largo. Para después. Que se salga. Porque se va a salir el bate de la zona. En algún momento. Por eso es que. Cuando tiene el brazo largo. Y le das alante. Y tiene buena extensión. Pues. Tiene más chance de darle. A la bola. Si te cogen con un cambio. ¿Verdad? Pero ahí. Se fue un poquito a. No. No se fue alante. Todo el bocado. Eso fue que. De acá atrás. Ella se quedó atrás. Pero cuando tiró la fuerza. La energía del bate. Por ahí se fue. Entiendan mis niños. Entiendan mis niños. Entiendan los. Oye. Esto es noticia. Esta semana va a estar dura. Y viene noticia por ahí por abajo. Noticia. 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 Bueno. Se acabó esto. Ya. Ya. No. No voy a decir más nada. Seguimos. Vamos. Vamos. Vamos a pasar. Un saludito puñeta. Pero es que se me olvida preguntarlo. Chico. Pero es que este te olvida todo. Cabrón. 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 Hazlo tú. No. Pues no. Hazlo bien. Hazlo tú. Ya. Hazlo bien. Hazlo bien. Carajo. ¿Tú quieres que haga todo? Hazlo. Hazlo puñeta. ¿Qué no? Puñeta. Yo tengo todo ready aquí. Para que vamos. Vamos a meterle mano. Y ya. Vamos a meterle. Y ya. No. Ya. Estoy esperando por mí. Métele cabrón. Cabrón. Pues le meto. Le metido. Este es el más duro. Cabrón. Le metido duro. Cabrón. Pero es dura largo. Hazle tú. Cabrón. Hazle. Hazle mi gente. Suscríbase. Nos vemos en los próximos. Puerto Rico. Puerto Rico viene ahora. Yo no me amanezco una cosa. Puerto Rico. Tiene que llegar hasta la octava entrada. No. No dejen que llegue hasta la octava entrada. Porque lo que viene es Mazucamba. Por ahí. Ganando. ¿Sabes lo que pasa? Cuando llegue a octava entrada. Sale Sugar Día. No hay nadie mejor que ese. Y que venga el Hating. Que venga el que esté. El que esté en contra nosotros. Pero no hay mejor cerrador que ese. Ahora mismo. Ahí sí que no. No nos dejen ganar hasta la octava entrada. No nos dejen. Porque mira. Van para abajo. Están palos. Las primeras entradas. Comanos el culo al principio. Pero no nos dejen. No nos dejen ganando hasta la entrada. Hasta la octava. Porque mira. Pero yo no sé. No sé. No veo con Romero. Confía. Confía. Sacamos cojones. Sacamos cojones. Qué lógica. Puñeta. No, no. Pero sacamos cojones. Sacamos cojones. Vamos a sacar cojones. Vamos a sacar todos los cojones que quieran. Tú eres puertorriqueño, cabrón. Yo soy del mundo. No, tú eres puertorriqueño. Soy del mundo. ¿A qué equipo tú le vas? Coge uno. Te encojones y coge un equipo. Mira, qué vendido, cabrón. Qué vendido. Espérate. Cállate la boca. O sea, vendido. Vete de ir a Puerto Rico y ya. Tú naciste ahí ya. ¿Cómo decir? Yo nací en Puerto Rico y lo voy a otro equipo. ¿Y si Dominicana te quiere más? Yo voy a Puerto Rico porque... ¿Y si Dominicana viene y dice... Achu. Dominicana viene y te da a ti oportunidades y todo. No, esa es mi segunda opción. Ah, dios. ¿Te vieron eso? Yo tengo que irme donde nací. Ahí le apoyo. Papi, ¿no te vas a Puerto Rico? Puerto Rico no me ha dado nada todavía. Papi, espérate de eso. Ahí está tú. Tira, tira, tira. ¿Dónde está? Espera. Puerto Rico. Puerto Rico. Voy a ustedes. Mete mano. Mete mano. Yo no sé, pero vamos a hablar bien. Vamos a... ¿Sabes? No podemos ser tan fanáticos. Asume postura, muñeca. Esto es nacional. Pero estamos hablando bien de los jugadores. Esto no es asume postura. Esto es fanaticada. Pues que tú eres fanático también. No, pero no. Aquí nosotros somos... Somos... Tenemos que orientar. Sí, orientamos. Y hablamos la realidad. Cuando Puerto Rico coja pela, pues se habla de la realidad. Ahora mismo no ha empezado nada. Pues yo ronco. Olvídate de eso. Vamos a roncar. Vamos a roncar. Si perdemos, pues mira, como todo un hombre, perdimos, cabrón. Qué mierda. Todavía. Seguimos. Yo sé que Japón está cabrón. Japón está duro. No se duerman. Papi. Bueno. Good luck. Nos vemos, mi gente. Nos vemos mañana. No se duerman.